Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vamos a hablar de tres libros de cinco estrellas. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy vengo a hablaros de tres libros de cinco estrellas que me han gustado muchísimo y son los tres libros, las tres novelas, que conforman la trilogía de Ilumbe de Miquel Santiago, que era un autor que yo hasta el año pasado tenía pendientísimo con lo muchísimo que a mí me gusta el thriller y con lo muchísimo que Mikey ha recomendado este autor y yo me fío mucho de sus recomendaciones porque también es un gran lector de thriller, entonces lo tenía muy pendiente, lo tenía muy pendiente. Esta trilogía está compuesta por El Mentiroso, que es la primera parte, la segunda parte que es En Plena Noche y la tercera parte que es Entre los Muertos. Yo El Mentiroso lo leí el año pasado, lo leí, pues yo creo que va a ser justo un año, lo leí como a principios de verano y me gustó muchísimo. Del tirón compré la segunda parte y se quedó en el Kindle, ahí cogiendo polvo, ya sabéis que este año estoy pulverizando pendientes. Y el mes pasado me puse con la segunda parte y me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de casualidad entré en una librería de segunda mano, no iba buscando nada y vi justamente al día siguiente de terminar la segunda parte, di con la tercera de segunda mano a muy buen precio y muy buen estado y lo pillé también. Y me han gustado los tres muchísimo, se han llevado los tres, cinco estrellas cada uno de ellos. Vamos a situarnos un poquito y Miquel Santiago es un escritor de thriller, es un escritor que nació en el año 1975 en Portugalete, en Vizcaya. Empezó escribiendo historias cortas, novelas cortas, publicaba sus propios e-books a través de internet y hoy en día es uno de los autores de thrillers más reconocidos internacionalmente. Tiene muchas novelas autoconclusivas, tiene algunas novelas autoconclusivas que yo no he leído, pero que ya tengo muchas ganas de leer. Y luego tiene la trilogía de Lumbe, que está compuesta por los tres títulos que os he comentado. Lo tenéis todo publicado, yo creo que lo tiene todo publicado con ediciones B o casi todo y por ejemplo la podéis encontrar tanto en edición normal como en edición de bolsillo. Hace unos meses yo subí un vídeo, bueno hace unos meses, hace bastante, os subí un vídeo en el que os hablaba de los ingredientes que para mí tenía que tener un buen thriller para que a mí me gustara, para que yo me pasara bien, para que me entretuviera y para que yo le diera una buena puntuación a un thriller. Os dejaré el vídeo por la ahí, pero es verdad que estas tres novelas cumplen muchas de las características que tiene que tener para mí un thriller para que sea bueno y para que a mí me guste. Entre ellas, por ejemplo, estaba el hecho de que el thriller estuviera ambientado en un pueblo pequeño. En este caso nos vamos a ir a Ilumbe, es un pueblo costero situado en el País Vasco, que es un pueblo imaginario, que este autor ha creado para la ocasión y para estos tres libros y para ambientar estas tres historias. Es una trilogía, los tres libros están ambientados en este pueblo de Ilumbe, que como os digo, es un pueblo pequeño, es un pueblo costero, siempre está lloviendo, siempre está muy gris y todo eso lo hacen así como mucho más aterrador, pero a mí lo que me gusta sobre todo de estos thrillers ambientados en pueblos pequeños es que todos se conocen, todos parecen tener un secreto, todos parecen vivir en armonía, pero debajo de eso todo el mundo al final acaba escondiendo algo y eso acaba liando muchísimo las tramas. Otra cosa que me gusta muchísimo que tenga un thriller y es que el protagonista principal o la protagonista principal se aleje del arquetipo del policía con adicciones, con muchos problemas, con un pasado oscuro. Y en este caso, los tres libros, las tres personas protagonistas y las tres personas que se encargan de investigar, los tres misterios, se alejan completamente de ese arquetipo y de ese modelo de protagonista de novela de misterio que tampoco me gusta y que tanto he detestado en los últimos años. Por otro lado, otra de las cosas que me gusta muchísimo y que también tiene estas novelas es que las tramas queden cerradas. Es una cosa que parece evidente, pero para algunos autores al final se acaban liando y no resulta tan evidente. Y la verdad es que estas novelas están muy bien cerradas, tanto las tramas como las subtramas ensamblan muy bien, encajan muy bien, empastan muy bien y al final del libro tienes la sensación de que has terminado, de que está todo cerrado y de que no queda ningún cabo suelto. Y eso es algo que me gusta muchísimo. Son libros muy bien escritos, muy adictivos, no puedes dejar de leer y que se leen muy rápido. Para mi gusto tienen una extensión un poquito más larga de lo que suele tener habitualmente el thriller que a mí me gusta. Pero la verdad es que te sientas y no puedes parar de leer. Y para mí hay algo muy claro entre los tres, que es una clara evolución. El primero está muy bien, pero el segundo es mejor que el primero y el segundo está muy bien. Y yo creo que a mí el segundo es el que más me ha gustado, pero el tercero está mucho mejor. Entonces, se ve claramente cómo el escritor ha ido evolucionando en su escritura del primero al último. Como ya os he dicho, el mentiroso lo leí el verano pasado y fue un libro que me entretuvo muchísimo. Aquí vamos a seguir a un chico que una noche se despierta, está cubierto de sangre, está en una fábrica abandonada, tiene en su mano una piedra y a su lado hay un cadáver. Él no recuerda absolutamente nada de lo que ha pasado. Lo primero que piensa, evidentemente, es que él ha matado a ese hombre y a partir de ahí se dedica a desentrañar ese misterio, a desenrollar a esa madeja y averiguar quién es ese hombre y qué ha pasado con él. En este caso el protagonista sufre amnesia y no recuerda nada de lo que ha pasado, lo que dificulta muchísimo su investigación. Me ha gustado mucho, o sea, me gustó mucho del mentiroso el protagonista. El protagonista es un chico que trabaja de jardinero en el pueblo, conoce a muchos vecinos porque trabaja en los jardines de su casa y no sabe nada de investigación policial. Y el protagonista del mentiroso toma decisiones muy malas, muy malas. Y eso hace la novela muy divertida. Tú misma como lectora estás diciendo muchas veces, pero chaval, no hagas eso, por Dios, que te vas a acabar tu propia tumba. Entonces, esas malas decisiones que toma el protagonista hacen la novela muy divertida, hacen la novela muy amena y es que la devoras. Con el mentiroso no puedes parar, la verdad es que no puedes parar. Y no me vi venir el final. Al contrario que las dos siguientes, la verdad es que no me vi venir el final del mentiroso. Y ya os digo, es una novela tremendamente adictiva. Y ya os digo, el protagonista, vas acompañando al protagonista en la mayoría de sus decisiones malas. Y eso hace la novela entretenidísima y muy divertida. En la segunda novela, que se titula En plena noche, vamos a seguir a Diego Letamendia. Diego es un chico que también vive en Ilumbe. Tiene una banda de música y el día que esta banda da su último concierto, parece que van a saltar a la fama y parece que todo les va a ir estupendamente bien. La noche se complica por muchos factores, entre otros, porque la novia de Diego desaparece. En extrañas circunstancias no se encuentra el cuerpo y no se sabe nada de ella. Veinte años después, Diego se ha convertido en un cantante de éxito, está pasando por una crisis personal y profesional y tiene que volver a Ilumbe, que es el pueblo del que huyó, porque claro, él era el novio de la chica que había desaparecido, era el primer candidato a sospechoso. Entonces, él huyó del pueblo, se forjó una carrera en el mundo de la música, pero ahora, por una serie de circunstancias, tiene que volver y tiene que empezar a investigar qué pasó con su novia, qué pasó 20 años más tarde y cómo ese misterio del pasado se va a entremezclar con muchos misterios que van a ir surgiendo en el presente. Me ha gustado muchísimo, aunque sabía quién era el malo desde la página 50, pero me ha dado igual, eso no le ha restado entretenimiento ni diversión. Me lo he pasado muy bien con esta novela, es de lo mejorcito que he leído este año, me ha parecido maravillosa y de nuevo, el hecho de que el investigador sea alguien que no sabe nada de investigación, en este caso un músico, pues hace que muchas veces tome muy buenas decisiones y otras veces tome decisiones no tan buenas. No solamente va a investigar el misterio Diego, sino que se va a rodear de los miembros que formaban su banda en aquel momento y ellos tres van a estar investigando todo el caso. Y el tema de la música, de cómo está integrada con la trama, como algo orgánico, no como algo que está metido ahí con calzador, se ve que parece a mí que al Santiago le gusta la música, porque está metida muy bien dentro de la historia y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Ya os digo, aunque sabía por dónde iban a ir los tiros, eso no le ha restado ni diversión ni entretenimiento. Quizás las dos primeras novelas son las dos que más se parecen. En los dos casos el protagonista sufre amnesia. Diego, que creo que no lo he dicho antes, no recuerda nada de lo que pasó esa noche y tiene que ir recuperando la memoria a lo largo del libro, al igual que en el caso del mentiroso. Entonces quizás estas dos novelas sí que tienen algunas similitudes más. Pero la tercera parte, que es Entre los muertos, sí que es ya más un thriller policial. En este caso vamos a seguir a una policía de la que ya hemos atisbado algunas cosas en los libros anteriores y que hemos visto de pasada en los libros anteriores y que en este libro se va a convertir en la protagonista. Y vamos a empezar el libro en un momento en el que ella está volviendo de pasar un fin de semana con su pareja, es de noche, van por una carretera y se desvían, tienen un accidente con el coche y se despeñan. Cuando tienen que llamar a la policía y tienen que llamar a urgencias, pues su pareja le dice que mejor se vaya porque como él está casado no la pueden encontrar allí, los pueden encontrar juntos. Ella se va, lo deja allí, escucha como él llama a emergencias, como él llama a la policía, mientras ella se aleja para buscar su coche y a la mañana siguiente se entera de que su pareja ha muerto. A partir de ahí ella tiene que lidiar con muchas cosas, porque en este caso la persona que investiga sí que es una policía profesional, pero por otro lado también es la principal sospechosa del crimen y eso tiene que ocultarlo durante gran parte del libro. Eso crea situaciones también de conflicto muy interesantes y hace que la protagonista tenga que tomar a veces decisiones que son complicadas teniendo en cuenta su posición profesional. Es un libro que ya os digo, que es un thriller más policiaco, hay más investigación policial, porque precisamente la protagonista es una policía y quizás, aunque forma parte del mismo todo y de la misma trilogía, quizás yo lo veo como un libro como un poco más independiente que los otros dos y que toma caminos distintos y decisiones creativas distintas a las que hemos visto en los dos libros anteriores. No obstante, me han gustado muchísimo los tres. Los tres están encuadrados dentro del pueblo de Ilumbe, forman parte de una trilogía, como os he dicho, pero son libros independientes. Yo recomendaría leerlos en su orden, porque aunque los casos son autoconclusivos, sí que en todos los libros hay guiños de los otros. Entonces es muy posible que leyendo este os spoileéis el mentiroso. Sobre todo yo creo que el que más os podéis spoilear es el mentiroso. Entonces, el mentiroso merece mucho la pena, entonces es una pena spoileárselo. Así que yo os recomiendo que lo leáis por orden, porque ya os digo, aunque son independientes, todos los libros tienen guiños del anterior o el posterior, entonces leerlos por orden es mi recomendación. Espero que os sirvan las recomendaciones, a mí me han encantado, se llevan cinco estrellazas, los tres. Es una trilogía que merece muchísimo la pena si os gusta el thriller, y que creo que ahora para veranito está muy, muy, muy bien. Esto ha sido todo por esta semana. Un besito y adiós.